El sol está que quema, los bikinis se dejan ver Vamos a agregar mucha acción, un verano de locura con canal 6 Un verano con calor, un verano con sabor Vamos a ir con los amigos, viendo la televisión Un verano de locura, un verano con esta quema Vamos a ir con los amigos, viendo la televisión